¿Para qué quieres esos papeles ahora, Enrique? Ay, mija, para repasar los versos que mi hermano escribió. Yo quiero entender las claves que él dejó ahí. Pero si los has leído tantas veces, y eso que te lo sabes de memoria. Ay, como si ahí hay dos o tres punticos que yo quiero confirmar. Qué raro, esos papeles estaban aquí, de eso yo estoy segura. ¿Quién los pudo haber sacado? Nadie, a lo mejor están refundidos. En esos cajones solo meto mano yo. Bueno, tú le apuntaste el aseo general y no creo que ella se atreva tanto. ¿Tú sabes cómo son las cosas, Lorela? Tú sabes que interpretar versos no es precisamente mi oficio. Por eso te puse esos papeles ahí juntico a tu corazón. ¡Ja! Yo sé que si tú le metes iluminación al asunto, todo se esclarecerá. Pero tiene que ser ya, Lorela. Porque si no es ahora, no es más nunca. ¿No ves que yo tengo que devolver esos papeles al sitio donde los encontré? Para que los patrones no se vayan a enterar que nosotros andamos en la pista, ¿viste? Padre nuestro, venta de los cielos. Ajá, hija. ¿Cómo te acabo de ir? Muy bien, niña Tulia. Ahora por la tarde estuve con el doctor San Clemente en la clínica. ¿Sabe lo que me contó? Que se peleó con la niña Mencha por mi culpa. Ándale, entonces a esta hora los patrones deben estar enterados de todo. Ay, ya no busques más, Susy. Puede ser que ese sobre esté en la papelera de mi oficina. Démonos tiempo hasta mañana antes de seguir escarbando, mijo. Vengo a despedirme. Hasta mañana, papi. Hasta mañana, mija. Oye, ¿tu hermano llegó ya? Sí, está en la terraza hablando con el papi. Hasta mañana, mami, que duermas. Lo mismo te digo, nena. Oye, ¿qué te pasa, mi vida? Nada, ¿por qué? No sé, te noto como triste, deprimida. No, son impresiones tuyas. Yo estoy igual que siempre. Arturo San Clemente vino a visitarte, ¿eh? Sí, él estuvo, pero se volvió a ir porque tuvimos una peleita boba. Ah, seguro que mañana regresa arrepentido e interesado en hacer las paces. Oye, ¿dijo cuánto se iba a demorar? No, no dijo nada. Bueno, ¿y entonces a qué vino? No sé, parece que hacer unas investigaciones sobre un nuevo libro que está escribiendo o algo así. Mencha, me dices que el tipito ese vino en un plan de estudiante y de investigador privado. Pero, ¿qué va? Yo tengo mis sospechas. No sé, pero algo me dice que ese tipo trae algo contra mí. Ah, pero qué delirio de persecución el tuyo. Si tú no eres el primer padre por accidente que existe en el mundo, Quique. ¿Cómo se ve que tú nunca has tenido una angustia de estas? Esto es algo terrible, papi. Hoy me dio algo rarísimo en la sesión esa de psicoanálisis. ¿Cómo sería que me tuvieron que poner una inyección intravenosa de acción inmediata? ¿Y por qué? ¿Acaso qué sentía? No sé, yo oía voces de niñitos, peladitos, voces de que decían y que papá, papá. Ándale, si la cosa es así, no quisiera estar en tu pellejo. Ya es suficiente con todo lo que he vivido desde la desaparición de mi mamá. Papi, es que esto es algo terrible. Yo no sé si pueda soportarlo. Pues creo que vas a tener que hacer un esfuerzo, Quique. De lo contrario, nuestra naciente empresa Knockouts Limitada va a morir en su propia cuna. Sí, eso me tiene preocupado. Por eso mismo te mandé a llamar para que hablemos del tema. Bueno, está bien, hablemos. Mira, papi, haz tú lo que quieras. Habla con el entrenador del puertorriqueño. También habla con la gente de Miami, promociona gallitos, haz lo que quieras. Tienes toda mi autorización. Yo te agradezco muchísimo tu confianza, Quique. Pero pienso que todo sería más fácil si compartimos responsabilidades. No, señor. Yo no tengo cabeza ahorita para eso. Yo hasta que no sepa qué se trae el bendito Arturo San Clemente, yo no puedo pensar en nada más. Doctor San Clemente, pase, por favor. Gracias, Diana. Te tengo muy buenas noticias. Entonces, en adelante el seguro social que protege a las madres indefensas va a cubrir todos los gastos de incubadora que necesita tu hijita. Padre del cielo, ¿y usted cómo logró eso? Bueno, yo soy miembro de la Junta General que trabaja en Bogotá. Vine aquí, conversé con algunos amigos, les expliqué tu caso y... Bueno, usted no les mencionaría a la familia Lavalle porque ellos son muy conocidos acá. No, no, por ahora no hay que mencionar a nadie. Eso vendrá después. ¿Después cuándo? Bueno, no sé, cuando haya que presentar los documentos, ir a los juzgados, en fin. Ah, ya, sí. Bueno, hay una cosa que es lo más importante. Ya estuve en la clínica, visité el bebé, su historia y todo está aprobado. Ay, usted no sabe la tranquilidad que me da con esta noticia. Anoche no pude ni pegar el ojo pensando cómo iba a pagar la cuota de hoy. A partir de hoy puedes dormir tranquila. Es más, tu hijo va a estar muy pronto contigo porque los médicos dicen que se recupera muy rápido. Bueno, ¿y no será que ya estando arreglado el problema de la incubadora, no podemos evitarnos la demanda de la familia Lavalle? No, no, no. Tienes que dejar tus temores, Diana. Hay casos que tienen que llegar hasta su final. Esto que te acaba de pasar con la incubadora es un pequeño problema para lo que te va a pasar cuando estés criando a tu hijo. Y como entenderás, las organizaciones protectoras no dan abasto. ¿Sabes? Yo creo que lo mejor que pueden hacer los Lavalle es fijarte una mensualidad. Ay, eso sería lo ideal. ¿Pero eso qué se va a lograr? ¡Claro que se va a lograr! Mira, yo conozco mucho de esto. Y además estoy seguro que la familia Lavalle, por evitar un escándalo público, son capaces de cualquier cosa. Estoy tan agradecida con usted que no sé qué decirle para manifestárselo. No, no, Diana. No tienes que decir absolutamente nada. Yo me siento el ser más feliz haciendo justicia. Sí, ya sé. Puede sonar un poco quijotesco, pero no. Solo una cosa me hace sentir orgulloso y es hacer justicia. A veces pienso que sería en el mundo de personas como yo si no existieran personas como usted, doctor San Clemente. Permiso. Siga adelante. Hola, Diana. Vengo en busca de... Arturo. Hombre, yo no sabía que habías llegado. Desde ayer estoy por aquí, papi. Ah, qué bien. Qué bien. Usted me decía que buscaba... ¿A Gallito Ramírez? ¿Está en la casa? No, señor. Él salió temprano. Ah, ándale. ¿Y tú no sabes dónde lo puedo encontrar? Sí, señor. Salió para Cartagena, una emisora, porque Edgar Perea le iba a hacer una entrevista. Dentro de media hora la pasan. Yo ya tengo la radio lista para escucharla. Claro, claro que sí. Gallito tenía un sitio en la emisora y no me acordé. Ok, voy para allá. ¿Tú vienes conmigo, Arturo? No, no, no. Acabo de llegar y necesito conversar mucho con Diana. Ah, claro que sí. Qué bien. Qué bien. Bueno, voy saliendo. Luego nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Y estaba con ella. Sí, hombre, sí. ¿Y tú lo viste? No solo lo vi. Lo saludé, le estreché la mano, cruzamos algunas palabras. Le ofrecí transporte y lo despreció, alegando que tenía muchas cosas para hablar con ella. Por eso vine enseguida a ponerte sobre aviso. Es mejor que no salgas a la calle solo, Quique. Mantente cerca de tus padres. Sí, pero ¿por qué? ¿Tú qué crees que me pueda pasar a mí? No sé. De repente te meterá a la cárcel por paternidad irresponsable. Ey, papi, por favor. Todavía tengo pesadillas de la encarcelada esa en Bogotá. Además, me está pasando una vaina muy rara. ¿Qué? Quiero conocer al pelado. ¿Cómo así? Sí, quiero verlo. Quiero saber cómo es. Ándale, Quique. Eso ya es un síntoma más grave. ¿Y por qué? Bueno, yo he leído algo de psicología. Y dicen los que saben que ahí es cuando empieza la pita a enredarse, especialmente en casos como el tuyo, cuando no hay aprobación familiar. Papi, ¿te quieres explicar mejor? A ver cómo decirte. Mira, los sentimientos en sí, esos sentimientos paternales son nobles y sanos. Pero lo grave son las consecuencias, ¿me entiendes? No. La verdad es que todavía no te entiendo. Mira, tú empiezas por visitar el hospital. Conoces al pelado, te entusiasmas con él, empiezas a visitarlo con alguna frecuencia. En esas visitas te tropiezas con Diana Portete. Hablas con ella, te enredas otra vez y puedes que hasta termine casándote para dar el apellido al hijo y a la madre. A todas estas, sus y bordas de la valle pueden morir víctimas de un ataque cardíaco por física angustia de clase. ¿Te das cuenta del peligro en que estás? Ándale, claro que me doy cuenta, hombre. Oye, cállate que viene a mí. Están hablando de ustedes en la radio, ¿quieren oír? Ajá. Ellos son mis patrocinadores y los gerentes de Nocau Limitada. Claro, ¿cómo no? Yo conozco muy bien a los padres de estos dos muchachos. Y yo creo sinceramente que tú no has podido caer en mejores manos, Cañito. Tienes la estrella de la suerte porque el que trabaja con gente de bien va por buen camino. Oye, ve, ¿hay algún apuleto, algún rezo, algún santo de poción especial que te dé confianza en el momento de la pelea? Bueno, Edgar, yo soy una persona creyente. Desde muy peladito mi mamá me inculcó el respeto por la religión. Claro que yo tengo mis agüeros. ¿Agüeros? ¿Qué agüeros? ¿Por qué no le cuentas a los oyentes de comentando los deportes? ¿Qué cosa es eso de los agüeros? Bueno, por ejemplo, esta escuela. Esta escuela es un gallo cenizo. Me la dio el profesor Parsifal. ¿Y sabe lo que me dijo cuando me la dio? Que mientras yo tuviera junto al ring a mis mejores amigos, la música de mi tierra y la escuela de este gallo, nadie me podía noquear. Oh, perfecto. ¿Y esa predicción te ha dado buen resultado? Bueno, digamos que sí. Porque las peleas que he hecho y he tenido en la escuela, ninguna de esas he perdido. Hablar. Decirme cuál es el motivo de tu consulta. Pero, Dios, brujo, la verdad es que yo he venido para que usted me venda una escuela esa como la que le dio al gallo Ramírez. A entender, tu haber oído entrevista radial donde joven boxeador mencionar poderes de famosa escuela. ¡Pero estar equivocado! Esto no ser negocio. Esto ser un privilegio para Ramírez. Un privilegio que Ramírez temer gracias a cosas ocultas. Eh, que cosas ocultas, ni que nada. Usted lo que es es un viejo charlatán, carretudo y embustero. ¡Salir! ¡Salir ahora mismo de mi consultorio! No permitir que se irrespete mi consultorio. No soportar tono despectivo de su voz. ¡Salir! 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 Este viejo mañoso que le he hecho esa paila... ¡Salir! ¡Huelas, tío! ¿Dónde está la puerta? ¡Salir! ¡Abran rápido la puerta, oye! ¡Se me va en el sueño! Y movía los brazos así como aspa. Tal era la desesperación que le produjo el olor del humo. Con razón tosía tanto cuando pasó frente a mí. Iba moradito como una lelí. Tanto que casi lo detengo para ofrecerme un refresco. Ay, me hizo falta que lo detuvieras, tía, porque cuando yo entré estaba paradito ahí en la puerta como si esperara a alguien. Ay, en esas ha estado toda la tarde. Viene, se para un rato frente a la puerta, luego se va, vuelve. Y todo porque se enteró que esta noche viene a comer el locutor Perea. ¿El locutor Perea viene para acá? Ay, con las ganas que tengo yo de conocer a ese hombre. Lo invité a comer con el boxeador Ramírez. Por eso no te la tarea preparando mis recetas preferidas. Hombre, gallito, yo sí entiendo tu dolor. Porque el viejo cigarrito para él será todo un personal. Si hasta me parece estarlo viendo con su colilla colgada en el labio. La cachucha metida hasta el interesejo y diciendo cada final de frase, te diré, mijo, te diré. Buenas noches. Buenas. ¿Se puede saber a qué viene esto por aquí, muchacho? Esto es una comida privada. El servicio al público ya terminó. Ay, bueno, ya, señor, deje su agresividad. Yo solo he venido aquí a hablar cuatro cocidas con el negro Perea y ya enseguida me voy. Vamos a irlo, doña Yoli. Que hable, que diga qué es lo que quiere. A ver, para que se deje estar persiguiendo por ahí. Yo lo que quiero es demostrarle a usted quién es Fercho, el mono Durango. Para que me ayude, mi hermano, para que me promocione en su emisora y para que me presente con sus amigos de la pesada, Billy Champs y tal. Pero este no es el momento, Fercho. ¿No ves que estamos comiendo y eres inoportuno? Tiene que ser ahora, ahora mismo o más nunca. Ah, sí, bueno, ¿y cómo tú me vas a demostrar eso, anda? Retando al gallo ese que tiene al lado a que pelee conmigo en el ring que quiera y a la hora que quiera. Conmigo pierdes el tiempo, Fercho Durango. Yo he peleado contigo tres veces y las tres veces te he ganado. Bueno, si no dos, mi hermano, una la gané yo. Y en otras cosas esas peleas no cuentan. Porque se hicieron cuando yo no había viajado a la United. Yo allá aprendí técnica. Ahora me siento otro, yo negro. Acéptale, gallito. De todas maneras vas a ganar. Es que va. Yo lo que necesito ahora es categoría. Yo no voy a pelear con cualquiera. Yo quiero un boxeador escalafonado. Está bien. Si no me dan pelea, de todas maneras yo quiero demostrarle lo que soy capaz. Padre bola, viejo nicho. ¿Quiere ver resistencia física? Dame, yo ya. Lo voy a hacer ya, mi hermano. Cien lesiones seguidas y en menos de cinco minutos. Lleva tú la cuenta, Lesslie. A ver, pues. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete y medio. Ay. Me dio y ello, ¿eh? Pobrecito, pobre muchacho. No hay fuerza, mamá, noquio. Trae un cartito de pajarilla, Lesslie. La cocina está preparado. Pa' mí que el pobre Sergio está acabado. Oye, diez flexiones las hace hasta mi mamá y de corrido. ¿Qué va? Yo de esas inflexiones no sé nada. Oiga, mamá, ¿usted por qué esconde tanto ese rollo? Desde hace días la quería preguntar. Es una carta pidiéndole cosas a Norella. ¿Ves? Me voy porque se me está haciendo tarde. Se portan bien. Yo regreso temprano, ¿oyeron? Vaya tranquila. Ya no sé qué es lo que tanto esconde mi mamá. Pero anda con un papelerío que a mí hasta risa me da. Ve la importancia que le da esas cosas. Oye, Diany, ¿cómo va el asunto con el doctor San Clemente? Él insiste en ponerle la demanda a los lavalles. Pero a mí me da como miedo, gallito. Yo sé que tú tienes tus derechos, Diany, pero... Pero es mejor que las cosas se hagan por las buenas. De todas maneras, los lavalles son los lavalles. Son los patrones. Ellos se han portado muy bien toda la vida. A mí más que eso me preocupa otra cosa. ¿Qué? El apellido de Enriquito. Ay, Dios mío, Diosa. ¿Por qué me pegas esos sustos? ¿Y eso, niña? ¿Qué tienes ahí? Figúrate que el otro día yo me encontré estos papeles entre las sábanas. Y ahora los venía a devolver. Oye, ¿y eso qué? Ay, pero si ya tú sabes, hombre, las averiguaciones que yo ando haciendo sobre la herencia de gallito. Ándale, tú todavía andas con eso. Ay, ¿verdad que yo no te he contado nada, no? Pues es que no había habido tiempo, niña. Ahora es cuando estamos en lo fino. ¿Tú sabes qué tienes ahí? Unos papeles escritos por Pedro Lavalle. ¿Y qué dicen, pues? Versos coplas. Ni siquiera el viejo Pancracio los ha podido descifrar. Ándale, pero qué maña tenía tu patrón de andar, mando coplitas. Diosa. Dígame, niña Susa. Acaba de llegar Nicanor, el hombre de la basura. Ándate para que le deje una colelada. Ah, enseguidita voy. Ah, niña Susa, yo estaba por entregarle estos papeles. Que salieron enredados entre la ropa sucia. Bendita virgen de la popa, que al fin aparecieron. Enrique andaba loquito buscándolos. Ay, Diosa, Diosa. Lo hiciste como una sabia, hija. Ay, no hay niña pura apariencia. Si tuviera cómo me temblaba en la pierna. Ay, oye, sacan ahí una bonita curiosidad que tengo. ¿Qué decían Ejo Perso? No, mencionaba una ruta, yo qué sé. En todo caso, lo único que queda claro es que algo pasa con la fiesta de las candelas. Ay, por lo visto los lavalles son de votos de esa celebración. Oye, don Albito, ese escapolario grandote que se pone don Enrique todos los 7 de diciembre cuando se van para la finca a celebrar con los trabajadores. El escapolario grandote. Ajá. ¿Cómo lo conseguiste? Con Dioselina, que es ahora la encargada de mantener el ropero de don Enrique. Y esto suena como si tuviese un papel adentro. Me préstame una cuchilla. Voy a zafar los bordes, ¿sí? Pero primero voy a ponerse rojo. No sea que Gallito odiale y se aparezcan y nos sorprendan. Ay, Norelita, hija. Tú sabes que todo esto lo hacemos por el bien de Gallito, por nada más. Porque a mí no me gustan desculcando en los secretos de los demás. Pero ajá, el viejo Pancracio tiene razón. Y como dice el dicho, hija, lo que se hereda no se hurta. Y si don Pedro Lavalle le dejó a Gallito algo de representación, algo por lo que valga la pena luchar, pues se lucha. Padre nuestro, cuesta de los hijos. A ver, esto ya está listo, Dulita. Ven para acá. Una carta. Una carta. Sí. Esta es la letra de Pedro Lavalle. Cuando él quería, la hacía menudita, menudita. No, pero yo no puedo leer, viejo Pancracio. Estoy muy acobardada. ¿Quién sabe qué diga ese papel? Y yo creo que es mejor no leerlo. Vamos, nada de eso. Siéntate ahí. A ver, respira profundo y vamos a poner mucha atención a lo que dice esta carta. Vean. Es una carta de Pedro Lavalle para su hermano Enrique. Dice así. Querido hermano, la vida me ha enseñado que la ambición puede más que los buenos propósitos. Que la muerte puede más que el amor. Aquí, en mi lecho de enfermo, he pensado una y otra vez cómo repartir mi herencia de la manera más justa. Suad y su madre no necesitan bienes materiales. Tú eres un hombre joven y fuerte. Tú eres un hombre joven y fuerte. Puedes disfrutar la finca. Puedes usufructuarla y gozarla durante los próximos 20 años. Pasado los cuales, Enrique, hermano mío, debes entregarla al hijo de Tulia Ramírez. Que es mi deseo, sea el único heredero. Te voy a nombrar al basea de todos mis bienes. Pero muero con el temor de que el tiempo te haga olvidar los buenos propósitos. Por eso dentro de este escapulario, dejo estampada con letra negra mi última voluntad. Tú no debes olvidar mis recomendaciones. Pero si las llegaras a olvidar, el mismo escapulario te lo recordará. Porque la muerte puede más que la vida. Y el más allá se hace sentir con más fuerza que el más acá. Tu hermano del alma, Pedro. Yo lo sabía. Ahora no hay ninguna duda. Gallito es el heredero. Gran poder de Dios. Mira cómo nos ha llevado de la mano hasta el sitio donde estaba la carta. Y él dice en Pancra que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. La justicia demora, pero llega, Tulita, llega. ¡Llega! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por fortuna mañana no tengo que ir a trabajar. Porque con este secreto entre pecho y espalda, Pancracio, no sé qué cara le voy a hacer a los patrones. Nadie debe saber de nuestro descubrimiento. Ni el mismo Gallito. Ahora tenemos que actuar rápido. No sea que por tanto esperar, lleguemos tarde. Va cayendo. Va cayendo el doctor. La Valle. Digo lo que siempre he dicho. Nada ni nadie podrá evitarlo. Él solito va hacia su propio abismo. ¡Ayote! Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo. Con esa sangre de aventurero y de soñador, que como tanto se fue de aquí pa' busca fortuna. La escuela y un acordeón fueron su amuleto, los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su amuleto. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo. Y desde entonces la gente flecha si lo llamó. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo de una raza humilde. ¡Ayote! 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 ¡Ayote!